hola bienvenidas a este nuevo tutorial mi nombre es Nayeli Ramírez para los que no me conocen este vídeo vamos a aprender a realizar esta estructura de la estrella y como para que tengan otra idea o hacer el tipo de estructura que es básicamente lo mismo pero vamos a aprender a hacerla directamente del herramientas vamos a utilizar una pinza cónica una pinza plana yo voy a utilizar la ancha pero si no la tienen pueden utilizar la plana fina vamos a utilizar la de corte y obviamente la de nylon siempre para preparar el alambre adicional a eso para que se nos haga un poco más fácil yo les recomiendo como también lo hicimos en uno de los tutoriales acá que era el de la hoja monstera para que se les haga más fácil y si lo que ustedes buscan es la perfección en una estrella aunque hay personas que les gustan las estrellas que son un poco irregulares no necesariamente es la regla aquí si se fijan yo lo que hice fue que agarré una estrella de internet la copié en un documento y lo que hice fue que la copié varias veces y la fui colocando del tamaño que yo quería más o menos calculando las dimensiones para mis proyectos futuros entonces vamos a iniciar utilizando la plantilla vamos a escoger cuál es el tamaño acá yo la hice con este tamaño esta pero si yo lo quiero hacer más grande o más pequeña es cuestión de gustos entonces vamos a preparar el alambre en este caso el calibre 20 yo lo suavizo con la mano porque es un alambre no tan grueso pero si ustedes prefieren también lo pueden hacer con la de nylon vamos a limpiar acá como siempre les digo limpiamos la puntita y vamos a hacer acá el inicio vamos a empezar por acá verdad vamos a dejar aproximadamente un centímetro o 1.5 como ustedes lo miden y vamos a dejar eso que va a ser nuestro pin que vamos a hacer vamos a colocar fíjense que mi estrella tiene un borde y tiene un borde por fuera y uno por dentro entonces bueno yo voy a tratar de colocarme en el borde de adentro porque es más fácil para mí y voy a colocar mi primer ángulo que hago lo voy a colocar de esta forma en la plantilla esto es básicamente lo que hicimos con la hoja mústera que está en el canal fíjense coloco la pinza sostengo y con esta mano dirijo el alambre hacia mi otra punta de la estrella ven entonces esto es para que me vaya quedando las puntas prácticamente del mismo tamaño vuelvo a colocar corrijo me coloco no tan en la punta un poquito más adentro porque en lo que doble tengo que darle chance al alambre que haga el borde si se fijan es de esta manera es súper fácil es un proyecto súper fácil muy sencillo de hacer pero la estructura pero ya esté el decorado y todo lo que ustedes le quieran hacer a la estrella va a cambiar camine ya yo me vuelvo a colocar acá verifico aquí ustedes pueden ir moviendo la plantilla o ir moviendo el alambre de acuerdo a su conveniencia como ustedes se sientan más cómodas trabajando en su mesa entonces acá me verifico acá estoy en la punta me colocó acá estoy en la otra punta yo como estoy grabando se me hace más fácil moverme la posición del alambre en vez de mover la plantilla acá presiono coloco y vuelvo a hacer lo mismo esto hasta completar cuatro puntas y ahorita les voy a decir por qué acá ya yo tengo una dos tres cuatro puntas si se fijan hechas completas porque esta última no está completa serían una dos tres cuatro puntas que voy a hacer voy a hacer para que esto se parezca a esto verdad no puedo completar esta última punta porque se supone que por esta abertura va a entrar a nuestra orejita entonces qué vamos a hacer vamos a hacer un quiebre citó aquí que correspondería al último quiebre para hacer como quien dice la última punta vamos a cortar acá como a unos tres milímetros o cero punto tres centímetros y con nuestra pinza cónica en la parte más delgadita de la pinza vamos a hacer una argollita esto para evitar que se nos salgan los cristales cuando los estemos o las perlas cuando estemos decorando ahora lo que vamos a hacer es vamos a planar vamos a buscar que la pin que la estrella quede plana también lo pueden hacer en una superficie de madera o de metal le colocan un pañito y con el martillito que usamos para hacer los anillos también entonces este pin lo pueden subir más acá y esto lo pueden hacer así y ya tenemos la estructura de la estrella si ustedes quieren marcar más las pilas puntas también lo podemos hacer lo que tienen que hacer es que con la pinza plana se colocan en cada uno de los ángulos y van marcando más esas puntas de la estrella si lo que buscan es la perfección entonces fíjense acá cada vez que yo hago un marco con mi pinza ella tiende a abrir un poquito más y eso me va brindando a mí la perfección de la pieza que estoy elaborando vamos a colocar la estrella en la plantilla fíjense acá aquí lo que toca es bajar un poquitito más esta punta para que me quede tal cual mi estructura que tengo en la plantilla entonces ahora voy a tomar un trocito de alambre calibre 26 yo tomé unos 50 centímetros y voy a iniciar aquí como siempre les digo vamos a iniciar con dando unas dos vueltas o tres al inicio bien apretaditas y bien juntitas una de la otra introducimos el primer cristal o perla y voy a pasar por dentro de mi estrella ustedes pueden dar las vueltas que ustedes quieran yo voy a dar una vuelta completa de esta forma bien bien ajustadito y subo tienen que tratar de sostener firme acá con el pulgar y el índice para que la estrella no se deforme porque ya que no es tan fuerte con el alambre calibre 20 pues va a tener a deformarse pero no hay problema porque recuerden que tenemos la plantilla la volvemos a colocar una vez que terminemos sobre la plantilla para buscar que nos quede tal cual la figura que utilizamos si ustedes quieren si no si la quieren dejar un poco irregular también es válido acá lo mismo está apunta este cristal me va a quedar casi casi en la punta si ustedes ven que lo pueden colocar en la punta mejor no se voy a quitar un poquito los cristalitos de acá para que no me estorben y así sucesivamente vamos a ir haciendo fíjense que yo estoy dando una vuelta completa ustedes pueden dar dos o tres vueltas más todo es cuestión de gusto ahora sí es momento de cortar el excedente el excedente yo no lo corto al ras para que no me maltrate o no me moleste corto un milímetro más arriba para poder con mi pinza plana esconderlo y que me quede hacia adentro acá yo lo aplano y yo lo que quiero es que me quede escondidito hacia adentro para que no me lastime entonces de aquí en adelante vamos a hacer el decorado y y y y y y y Gracias. 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 Entonces acá yo hice un alto, porque voy a colocar mi última piedra que utilicé, Y acá voy a cerrar, como siempre les digo, igual que al final, igual que al inicio, perdón, vamos a finalizar con dos o tres vueltas bien pegaditas una al ladito de la otra. Entonces voy a tratar de cortar el excedente por la parte de abajo para que me quede por dentro. Pero igualmente con una plana fina, vamos a apretar un poquito para que nos quede de esta manera. Entonces fíjense acá, el pin, ustedes lo levantan y miren como queda esta estrella. También tenemos la opción de decorarla por dentro, si así desean. Fíjense que con el alambre calibre de 26 quedó súper firme y no hay necesidad de repasar. Si trabajan con el 28, pues entonces si ustedes sienten que le quedan los cristales un poquito flojos, vuelven a repasar y le dan otro toque diferente a su pieza. Ahora vamos a hacer la segunda parte de este video, que es realizar la estructura de esta estrella. Igual, el mismo procedimiento que la estrella que hicimos anteriormente, solo que esta vez vamos a dejar el espacio para hacer la argolla como colgante. Vamos a preparar el alambre calibre 18, lo vamos a humanizar, lo vamos a suavizar, lo vamos a hacer más maleable con nuestra pinza de nylon. O si tienen un pañito de algodón, también lo pueden hacer, solo que le ponen un poquito más de presión para que quede más derechito. Una vez limpia la puntita, vamos a hacer lo mismo. Yo aquí utilicé como medida esta estrella, entonces vamos a hacer esto. Vamos a dejar más o menos un centímetro, vamos a hacer un centímetro, 1.5, vamos a hacer un pequeño quiebrecito nada más. Y vamos a empezar a elaborar nuestra estrella, lo que sería la puntita. Entonces fíjense acá, yo me voy a colocar en la parte de adentro de mi estrella. Voy a colocar mi pinza, como este es un alambre mucho más grueso, quiero que lo vean acá. Como es más grueso, yo no voy a colocar la pinza tan acá en la punta de la estrella. La voy a colocar un poquitito más atrás. ¿Por qué? Porque como este es un alambre más grueso, en lo que yo haga el doblez, ¿ven? Va a correr ese espacio. Entonces yo hago mi doblez y posiciono el alambre. Entonces ustedes pueden de una vez aquí marcar el quiebre, con la pinza, marcan el quiebrecito. Y ahí está. Entonces acá yo lo marco más. Marco más el ángulo, ahí está. Y así sucesivamente como hicimos en el paso de la estrella anterior. Entonces fíjense acá. Toco esto, lo coloco bien, que me quede bien firme. No me voy a colocar acá en la puntita, sino que me voy a colocar más atrás. Si ustedes lo colocan, colocan su pinza plana fina en la puntita, entonces todas las demás le van a ir como que corriendo un poquito despacio. Y les va a quedar de manera irregular. Lo tomé muy adelante, lo voy a tomar un poquitito más atrás de la punta. Y hago con firmeza, porque es un alambre más grueso. Fíjense acá. Y hago mi doblez. Y así voy a ir marcando. Acá yo puedo marcar de una vez. Marco con mi pinza. Y estiro. Es una manera de marcar. Para que esa punta me quede como yo quiero. ¿Ven? Ahí está. Entonces la cierro un poquitito más. Y ahí está. Me coloco, me cercioro que estén las puntas en los puntos que tocan de cada una de las estrellas. Y aquí... Hago el doblez. Así sucesivamente lo vamos a ir haciendo hasta lograr en esta estrella, así vamos a terminar las cinco puntas completas. Una, ya demos una. Esta no la tenemos completa todavía. Demos una, dos, tres, cuatro. Y acá vamos a cerrar en la quinta. Y aquí... Y aquí vamos a cerrar en la quinta. 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 Gracias. Gracias. Ya acá llegué a donde tenía que llegar, que es para completar mi última punta de la estrella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es un alambre muy grueso, vamos a cercerarnos, fíjense. Por eso es importante que en cada punta vayan haciendo los quiebres correspondientes y se vayan cerciorando. Acá vamos a doblar un poquitito para saber dónde es que tenemos que hacer el cierre de esta estrella. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el alambre, lo vamos a tomar firme, vamos a sostener pulgar índice bien, bien firme y vamos a girar sobre esa puntita que dejamos al inicio. Vamos a tomarlo firmemente y vamos a girar. Con una vueltita es más que suficiente ya que es un alambre bastante grueso. Entonces acá. Sostengan bien, si quieren se pueden ayudar de la pinza punta de nylon también, para terminar de dar el giro completo. Entonces aquí yo voy a cortar con la parte de atrás de la pinza de corte, corto acá. Acá voy a tratar de corregir un poquito, pero ya vamos a cerrar primero esto. Bien, para que nos quede bien seguro. Acá podemos marcar bien. Y si notan que queda mucho espacio, mucho excedente de alambre, lo podemos cortar y eso lo dejamos para la parte de atrás de la estrella. Entonces si se fijan, acá podemos hacer un quiebrecito mejor. Y ya tenemos la estrella, aquí la podemos corregir y ya lo que queda es simplemente decorarla al gusto de cada uno de ustedes. Entonces acá voy a echar esta puntita para atrás porque voy a elaborar lo que va a ser mi argollita. Pinza cónica. Voy a hacer mi argollita. Si ustedes ven que es muy grande, pueden cortar un poquito más. Para que no me quede tan grotesco. La argollita. Y cerramos. Y aquí tenemos ya la estructura de nuestra estrella. Esto recuerden que lo pueden aplanar con su pinza de nylon. La pueden incluso marcar más. Cada ángulo lo pueden ir marcando más. Y luego lo que queda es el relleno. Que lo que podemos hacer para hacerlo de esta forma. Vamos a tomar el alambre calibre 26 o el calibre 28 como se los dije al inicio. Y vamos a empezar a hacer trazos. Para esta estrella pueden utilizar un metro o un metro y medio. Si ustedes ven que se les dificulta el tema de tomar un metro y que queda muy extenso para ir dando las vueltas, para ir haciendo los pases de punta a punta, entonces pueden cortar un metro. Esto empiezan a tejer y si ven que les falta relleno, pueden colocar otro metro más o medio metro más y lo pueden llenar de la manera que ustedes deseen. Fíjense que esto es opcional. Esto es el decorado que ustedes lo pueden hacer. Incluso como hicimos esta, simplemente cristales alrededor, le pueden colocar cristales por dentro, le pueden colocar el atrapasueño. Y antes de dar los trazos van metiendo piedritas, cierran un trazo, vuelven y dan otro trazo y van colocando piedritas dentro del alambre. Que también es una buena y bonita opción. Así que bueno, finalizamos este video tutorial. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios, sus sugerencias. Les agradezco enormemente la suscripción, los likes que van dejando, los comentarios. Recuerden decirme si les gustó el tutorial, qué podemos mejorar, qué otro tipo de técnicas, modelos que ustedes vean por allí, que se les dificulte hacer. Me lo dejan acá abajo en los comentarios para nosotros tomar nota y saber con qué tipo de video vamos a seguir llegando a ustedes. Se despide de ustedes esta humilde servidora, Nayeli Ramírez. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.